Somos mamás.com.ar presenta La fábula, el lobo y el perro. Había una vez un lobo hambriento que vagabundeaba por el bosque. Hacía días que no probaba bocado, y tan flaco estaba que se le veían los huesos. De pronto, vio a un perro paseando cerca de él. El perro tenía un aspecto formidable, robusto y lleno de vitalidad. El lobo se le acercó para dialogar y halagar lo bien que se lo veía. Ante los halagos del lobo, el perro le respondió, No estás tan bien como yo, porque no quieres, deja el bosque y a tus amigos. Sígueme y tendrás una vida excelente. Ante esa respuesta, el lobo preguntó sorprendido, ¿y qué tendré que hacer? A lo que el perro respondió, casi nada, atacar a quien ponga en peligro al amo, querer a los dueños de casa, y siempre complacerlos. Con algo tan simple como eso que te digo, tendrás las sobras de todas las comidas, huesos de pollos, carne fresca, frutas y verduras, y también cariño, como un elemento extra. No es muy difícil. Como estaba realmente desesperado, el lobo pensó que era una buena idea. Al fin y al cabo, necesitaba comer, así que aceptó y comenzó a seguir al perro. Pero, a mitad de camino, se fijó en que el perro tenía heridas alrededor del cuello. Lleno de curiosidad el lobo preguntó, Y dime, perro, ¿de qué son esas heridas que tienes en el cuello? El perro contestó, No es nada, son las marcas de la argolla con la que mi amo me ata. Entonces, el lobo preguntó asustado, ¿te atan? Sí, todos los días, pero lo hace por mi bien, para que no me vaya y me haga daño. El lobo se detuvo y le dijo al perro, Entonces creo que prefiero quedarme en el bosque, así sea muerto de hambre. Y diciendo esto, el lobo dio media vuelta y se adentró de nuevo entre los árboles. Moraleja, no vendas tu libertad. Muchas veces las promesas de una vida mejor, Vienen con el sacrificio de lo que amamos. Debemos reflexionar si estamos de acuerdo con ese sacrificio. La fábula del lobo y el perro, Ha sido presentada por revista Somos Mamás. Visita somosmamás.com.ar para más cuentos y regalos. Visita somosmamás.com.ar para más cuentos y regalos. Visita somosmamás.com.ar para más cuentos y regalos.